muy buenas amigos cures que tal estamos como ya se sabe la porta junto con jordi se ha reunido con mino rayola en mónaco hace un par de días y han hablado obviamente de quién sino de erlin halen la puerta pues trasladó a rayola una oferta formal el barça va a hacer tres ofertas por halen está la que acaban de hacer en mónaco y dos más la última es la que va a hacer que halen firme por el barcelona a partir de este verano para las próximas cinco o seis temporadas lo tienen todo atado y xavi está al tanto de todo y ahora vamos con el tema principal de hoy como sabemos mañana el barcelona se juega aquí en el camp no un partido muy importante contra un rival difícil atletic de bilbao y xavi pues ya tiene un bombazo preparado para ese gran choque de mañana atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que xavi piensa mañana alinear en el ataque a la aad es decir a dama auba y dembélé y sería la primera vez que xavi apostará por la aad como delantera titular de nuestro querido barcelona a mí me parece perfecto yo creo que que apostar por la aad mañana sería algo brutal estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo